... Aquí estamos de vuelta en 7 Magazine, en las 7 de la Rioja, en esta jornada de miércoles en este programa. Hoy lamentamos en la actualidad, hoy se encontraba el cuerpo sin vida de un joven en el parque de Liregua. Hasta el lugar se han desplazado varias unidades de la Policía Judicial y Científica, el cuerpo de un joven de 21 años que ha sido hallado sin vida esta mañana en las inmediaciones, como les decimos, del parque de Liregua de Logroño. Y varias unidades de la Policía Judicial y Científica se han desplazado hasta este lugar donde se ha producido el suceso, en la zona de carga y descarga del supermercado Carrefour, cerca del parque. Bueno, y nosotros hoy damos la bienvenida aquí en 7 Magazine a lo que decimos ya que es nuestro psicólogo de cabecera, Juan Cruz Rada. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para hablar de un tema también complicado y sensible, hablamos de que ayer la Consejería de Educación hablaba de la detección en escolares de 7 intentos de suicidio en una semana. Apuntaba a algunos de esos casos registrados en Logroño, en la Rioja Alta y otros 3 en la Rioja Baja. Y bueno, como psicólogo te pido una primera valoración. Bueno, la valoración sobre estos datos es que tenemos que tomar cartas sobre el asunto como sociedad y tenemos que apoyar principalmente a estos adolescentes y alumnos y también a sus familias. Es decir, son situaciones muy complejas, muy complicadas. Hay que dar respuesta. Es decir, aquí lo importante es que la sociedad en su conjunto y especialmente la administración sepan dar respuesta a este tipo de situaciones. Pero también es cierto que nos sirve para aviso de que hay algo que está fallando, que no estamos haciendo del todo bien. Entonces nos tiene que hacer replantearnos cómo estamos haciendo las cosas para evidentemente mejorar y que estas situaciones cada vez sean más escasas y en menor medida. Pero de momento, lo primero y principal hoy es dar respuesta a estos alumnos y a estas familias. ¿Qué no estamos haciendo bien? Yo creo que llevamos muchos años intentando hacer lo mismo con escaso éxito. Yo creo que tendríamos que empezar a plantearnos la promoción del bienestar con mayor seriedad, con más recursos, no desde el voluntarismo ni desde la alarma, sino de una manera sistemática, planificada y organizada y contando con los profesionales adecuados para ello. Porque al final, la promocionar el bienestar mental de las personas es una tarea que compete fundamentalmente a los psicólogos. También tenemos que trabajar muchísimo más la prevención y la detección, pero con toda la comunidad educativa. Es decir, los alumnos evidentemente en el centro. Hay que trabajar mucho con los profesores y hay que trabajar muchísimo con las familias. Y después la intervención. La intervención la tienen que hacer profesionales formados, profesionales reconocidos. Aquí tenemos un equipo de psicología de emergencias fantástico en La Rioja. Tenemos gente muy preparada. Y yo creo que a veces no está suficientemente estructurado ni hay un protocolo de actuación. No digo un protocolo de papel, digo un protocolo de actuación en un folio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo y cómo? Y hacerlo siempre de manera inmediata. Y esto tenemos que planteárnoslo con mayor seriedad y ser más valientes a darle una vuelta a lo que hacemos para hacer cosas nuevas. Claro, cuando leemos titulares así en la prensa, cuando llega esa información, todo lo hace de la sociedad en general, del papel también que tenemos todos. ¿Entiendes, Juan, que se avive el debate? ¿No? Que salte la alarma, aunque los profesionales puede que estas cifras ya las conozcáis, la sepáis, pero que como sociedad esto nos supone una alarma y una alerta. Es muy impactante. O sea, es un titular que es tremendamente impactante, que quizás pone negro sobre blanco algo que es cierto, que los datos ya los teníamos ahí, pero fundamentalmente tenemos que entender que este tipo de titulares nos tienen que llevar a la acción, no a la emoción únicamente. No nos tenemos que quedar en, madre mía, qué cosa más grave está pasando. No, madre mía, qué cosa está pasando y ahora qué hacemos. Y en manos de quién nos ponemos y por qué lo hacemos. Entonces, tenemos que derivar de aquí acciones concretas y tenemos que hacer unos planes concretos. Yo entiendo que para mucha gente estas cifras asustan. Bueno, vamos a evitar que el miedo nos paralice y vamos a intentar que tengamos una reflexión, que seamos capaces de hacerla de manera serena y que dispongamos de los mejores recursos para que esto cada vez vaya a menos. Y se asusta, desde luego, asusta, pienso en los padres, ¿no? Que tienen hijos, niños, adolescentes, ¿no? Que están en esa franja de edad complicada y que entiendo que muchos han pensado que pueden ser ellos. Porque entiendo que a las familias ese aviso, y también se dice, llega tarde. Sí, a las familias les asusta mucho. A cualquier padre este tipo de noticias les asusta mucho porque son conscientes de que probablemente les pueda pillar cerca. También asusta muchísimo a los alumnos. Es decir, estamos hablando de que a ellos de alguna manera pueden estar viviéndolo o pueden conocer a alguien que lo ha vivido o pueden pensar que en algún momento alguien de su entorno, ellos mismos, puedan vivir situaciones suficientemente complejas. Y esto asusta. Es decir, pensar que eres vulnerable nos asusta siempre. Y después asusta mucho a personas que incluso no tienen nada que ver con educación. Es decir, esto da lugar a muchas especulaciones, a que la gente opine, se tire de recuerdo, se compare unas épocas con otras épocas. Y al final yo lo que veo, y es una cosa que hoy es muy curioso porque todo este debate está en la calle y está siendo mucho tiempo lo que está invirtiendo la gente en plantearse cómo solucionarlo, pero sobre todo en ver de quién es la culpa o la responsabilidad. Y quizás aquí no es tanto una cuestión de culpables y responsables, es una cuestión, por eso hablo de la sociedad en su conjunto, de tener una visión diferente y dejar de pensar si los niños de ahora son más así o son más asada. Lo que tenemos que pensar es que la sociedad ha cambiado mucho, el nivel de vulnerabilidad es brutal. Yo no sé si la gente se da cuenta del nivel de impacto que tenemos con las redes sociales porque es muy importante el que tiene eso de los adultos, pero es que en niños y adolescentes es salvaje. Entonces, tenemos que salir de ciertos bucles y tenemos que empezar a decir, bueno, qué herramientas tenemos y cómo las aplicamos. Hablas mucho de acoso también, se habla mucho de acoso. Acoso entiendo en las aulas, que es preocupante. Acoso en las aulas, acoso fuera de las aulas, claro, las redes sociales lo han multiplicado. Me decía el otro día un periodista, además, que él había sufrido acoso en su juventud, en su infancia, pero que él llegaba a casa y se sentía seguro. Ahora muchos adolescentes y muchos niños llegan a casa y se siguen sintiendo inseguros porque saben e incluso les llegan acosos por medios cibernéticos, es decir, por redes sociales o porque saben y creen o se imaginan que en redes sociales están haciendo una serie de acosos sobre ellos, están ridiculizándoles, están burlándose de ellos. Entonces, ahora ya no para. Ahora es uno de los problemas que tenemos, que el acoso va muy rápido y además con un nivel de amplitud brutal porque ahora mismo un adolescente medio puede tener entre 500 y 600 seguidores, pero hay adolescentes con 3.000 y todo esto genera una multiplicación de interacciones. Entonces, ahora mismo la exposición pública es altísima y un adolescente y un niño le dan mucho miedo qué es lo que piensan los demás de ellos. Tienen una necesidad de aceptación que un adulto probablemente ya no la tiene tanto y aún así tenemos mucha. Ahora el like, como digo yo, se paga y tenemos ese problema. Prevención es una de las palabras que más destacas también, muchas veces Juan, que hoy también ha señalado en esta entrevista. En el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, unos padres, ¿cómo pueden prevenir este tipo de casuísticas? ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? Los padres lo primero que tienen que tratar es de ser muy asertivos con los hijos, explicarles que la vida hay que afrontar situaciones difíciles, hay que exponerlos a ciertas situaciones difíciles, es decir, no podemos tenerlos siempre especialmente protegidos ante cualquier dificultad. Desde pequeños tenemos que hacerles ver que dificultades hay que afrontarlas y hay que intentar superarlas. Muchas veces uno de los problemas que nos encontramos es que la infancia ahora mismo es un lugar de una excesiva protección y en cambio la adolescencia es un salto a un cierto abandono de esa protección y es un salto muy brusco. De hecho, ayer comentaba el consejero el cambio de etapa que era muy brusco, pero es que no es solo brusco a nivel educativo, es brusco a nivel de cómo te ve la sociedad. Se ha convertido en una especie de ritmo iniciático en la cual pasas a la secundaria y ya eres mucho más autónomo e independiente. A lo mejor hasta el último día de sexto de primaria los padres lo estaban llevando al colegio y de repente queremos que en secundaria vayan en bici solos. Es bastante particular cómo estamos enfocando las cosas. Entonces tenemos que aprender a hacerlo todo mucho más progresivo, a facilitar el que aprendan a afrontar las cosas, pero no porque facilitemos la solución, lo que tenemos que facilitar es que tengan una exposición a situaciones que puedan hacer frente, superarlas, pero cada vez de mayor dificultad. No podemos pretender que aprendan a hacer los deberes solos si nunca les hemos dejado de tomar la elección nosotros. Pues lo mismo en las relaciones sociales. Los padres están en los cumpleaños insertados desde muy pequeños hasta una determinada edad. Y después pretendemos que aprendan a tener relaciones sociales con sus iguales diciendo, bueno, sal con tus amigos. Y los muchachos sean muchachas muchas veces y dicen, bueno, es que esto es nuevo. De repente me dicen, sal a la calle tú solo. Y antes los tenía que me llevaban de la mano a todos los chiquipares del mundo. Esto tenemos que empezar los padres a cambiar las dinámicas y hacerlos más autónomos en la infancia y más responsables en la adolescencia. Porque también esa es otra. Tenemos el problema de que la responsabilidad está costando mucho que se entienda. ¿Por qué? Porque la asumen los adultos. Y los adultos muchas veces tenemos comportamientos ambivalentes, que muchas veces son los más complicados con los adolescentes y con los niños. Yo no puedo decirles un día una cosa y al día siguiente la contraria. Tengo que ser lo más coherente posible en mi conducta, lo más coherente posible en las respuestas que les doy. No puede ser que Dios dependa de cómo es mi estado de ánimo. Yo soy el adulto y ellos son las personas a las que educo. Y esto en casa tiene que estar clarísimo y los roles tienen que ser claros. No puede ser que tenga como excusa mi estado de ánimo para darle respuestas que para ellos pueden ser contradictorias. Porque al final les estoy enseñando a gestionar mal sus emociones porque yo soy su modelo. Y sobre esto podríamos hablar cientos de horas. Pero realmente aquí los que más pueden hacer son la familia y son los docentes. Porque son los principales modelos de referencia de los niños y de los adolescentes. Y ahí en nuestro modelaje es donde está yo creo que la piedra angular. A partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Pero lo primero es que ellos nos vean cómo gestionamos también las dificultades. Cómo las afrontamos. Que seamos honestos con ellos. Cuando una cosa nos supera, explicárselo. Pero no volcarles la responsabilidad que a veces pasa. Porque a veces les volcamos la responsabilidad de que nosotros estemos bien. Eso me parece que es como mínimo injusto. Y aquí hay un trabajo que es muy bonito desde mi punto de vista. El que tienen los padres y el que tienen los profesores. Pero que nos lo tenemos que replantear. Y a veces hay que pedir ayuda. Tienen que pedir ayuda muchas veces tanto los adultos como los niños y los adolescentes. Entonces pues cuando los adultos necesiten ayuda que la busquen. Existen escuelas de padres, pueden ir a terapia, pueden buscar un apoyo de asesoramiento. O sea, hay muchísimas cauces para poder mejorar las pautas de crianza o las pautas de educación o como queramos llamarlas. ¿Y los adolescentes a qué puerta tocan? ¿A qué puerta llaman? Si precisamente muchas veces en el ámbito de la educación o en el colegio es donde se sienten también inseguros. ¿Qué puerta tocan? Es fácil. Esta pregunta tristemente es fácil. Ahora TikTok. Es decir, los adolescentes muchas veces cuando, no todos, pero en un gran número, lo primero que hacen es Google o TikTok o Instagram. ¿Qué es lo que le ha pasado a alguien que se siente como me siento yo y cómo ha respondido? Claro, no estamos hablando precisamente de cauces especialmente científicos. Sino que estamos hablando de gente que busca hacer dinero con aquello que te está diciendo. La gente que cuelga algo, un contenido en Internet, no busca que sea válido. Lo que busca es que le genere ingresos. Es un negocio. Y eso habría que explicárselo desde ya, a todos los niños y adolescentes. O sea, Internet, salvo páginas que dependen de organizaciones que se dedican a la formación o que se dedican a expandir conocimiento, pero la mayoría tienen una búsqueda económica. Por lo tanto, si yo pongo qué hacer si lo que quiero es gustar a mis amigas y que harles bien a mis amigas, las recomendaciones que tengo probablemente en un vídeo no van a ser válidas. Ni siquiera van a ser positivas. Lo que me van a decir es que me maquille mejor o que me ponga un pelo más aplado atractivo o que cambie mi vestimenta. O sea, cualquier recomendación que quede graciosa y que tenga baile. Porque es lo que va a tener likes. Es lo que va a hacer que alguien, vamos a decir, me retuitee o me recomiende. Claro, tenemos un problema. Si yo estoy haciendo caso a una recomendación que a lo mejor va en contra mía o que refuerza una creencia que es irracional, como puede ser con algunas páginas que fomentan trastornos alimenticios, pues tenemos un grave problema. Decía más hoy en una entrevista en el Día de la Rioja que hay situaciones de acoso que ni siquiera llegan a la familia ni al profesorado. ¿Duro también? Es muy duro, pero es cierto. Es decir, hay una... Todos los años, desde el Colegio Oficial de Psicólogos, intentamos recopilar los casos de acoso, los niños que han sufrido acoso que están siendo o están teniendo algún tipo de intervención por parte de la gente que estamos dentro de la vocalidad de psicología educativa. Nunca coinciden con los casos de acoso que dicen las memorias de educación en ninguna comunidad. Siempre son muchísimos más. ¿Por qué? Porque lo que un niño o un adolescente te puede contar en una terapia no tiene que ver con lo que a lo mejor están explicitando en casa o en el entorno escolar. En ocasiones porque son espacios que ya no sienten seguros. Porque en un momento dado les han desautorizado. Han ido a casa, han contado a alguno el suceso que les ha pasado en clase o en el colegio o con algún compañero y les han dicho, son cosas de niños, no será para tanto, pero si antes era tu mejor amigo o amiga. Solucionadlo. Porque esto tenéis que saber solucionarlo. Claro, a veces si te lo está contando es porque ya no puedes solucionarlo, ya lo he intentado. Y el cosas de niños sigue estando demasiado en boca de todos. Esto hace unos años parecía que ya se había acabado, que no existía el concepto de si se pegan no pasa nada porque son cosas de niños y hemos vuelto, pasado el tiempo otra vez a situaciones similares y a justificar agresiones sobre todo verbales. Las agresiones verbales se justifican con demasiada facilidad. Bueno, hoy hemos hablado de esta situación, tras estas últimas noticias que desde luego alertan e impactan bastante y que decías, Juan, prioridad a la prevención como base, para poder solventar muchas de estas cuestiones. Es que intervenir es difícil. O sea, estas intervenciones son muy complejas, requieren de profesionales muy formados, es decir, ahí ya va a ser personal, psicólogos sanitarios o psicólogos clínicos los que van a intervenir ya cuando estamos ante una situación de ideación suicida muy avanzada o con un intento de suicidio. ¿Por qué? Porque necesitan una ayuda muy, muy, muy especializada. Y en la prevención y en la promoción de bienestar podemos estar muchas más figuras apoyando y sobre todo que vamos a evitar que haya un número de intervenciones. Entonces, tienen que existir las dos cosas, pero el foco, la prioridad tiene que ser siempre la prevención porque al final estamos hablando de salud y en salud todo lo que sea prevenir, a la larga va a ser una muy buena inversión porque vamos a disminuir los casos que tengamos que exijan de una intervención. Juan Cruz, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo este ratito y seguir aprendiendo tanto. Seguro que para muchos que están en casa también ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias, Juan.